Una potencial tormenta tropical que se avecina en el Golfo de México presenta problemas en partes del sureste de Luciana, la posibilidad de que el río Mississippi se la dee en la parte superior de los diques este fin de semana y un peligro de inundaciones como la que inesperadamente golpeó a New Orleans el miércoles, en donde cayeron al menos 8 pulgadas de lluvia en solo tres horas y el sistema metrológico que lo provocó parece fortalecerse en una depresión tropical. Los metrólogos advierten de una tormenta llamada Barrie el jueves por la noche y posiblemente un huracán para el viernes. Mississippi y Texas también estaban en riesgo de lluvia torrencial. Los funcionarios de Nueva Orleans han pedido a los residentes que tengan al menos tres días de suministro a mano y que mantengan despejados los desagües. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.